En un día de muchísimo movimiento político nos acompaña el ex candidato presidencial y ahora flamante candidato a senador, Andrés Alamán. ¿Cómo está, señor Alamán? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, partamos por la noticia de este minuto. ¿Estás de acuerdo con esta negociación entre ERN y la concertación para cambiar el sistema binominal? Con lo que yo estoy de acuerdo es que por fin se dé un paso adelante en términos de reemplazar y mejorar el sistema binominal. Yo durante mi campaña planteé una fórmula distinta a aquella que se ha acordado hoy día, similar en el tema de los senadores, pero bastante distinta en el plano de los diputados. Yo, por ejemplo, no soy partidario de aumentar el número de diputados, pero este es un proceso que está partiendo. Este es un acuerdo de carácter legislativo que yo valoro y ahora se inicia una tramitación y habrá, como existen todos los proyectos de ley, un espacio para mejorarlo, para introducir modificaciones. ¿Se supo de estas negociaciones? No. ¿No le contaron nada? No. A ver, lo que todo el mundo sabía era que desde hace meses en la Comunidad de Constitución del Senado se estaban trabajando modificaciones al sistema binominal que habían invitado varios expertos, que habían distintas fórmulas que habían sido presentadas. Pero este amarre final, no. ¿Qué le parece que este acuerdo se haga de espaldas a la UDI, de espaldas al candidato presidencial Pablo Longueira y de espaldas a la moneda? Mire, yo lo que creo, Daniel, y me lo preguntaron en un debate, es que siempre en estas cosas es prioritario o mejor que se haga el primer paso sea precisamente convenirlo con los aliados, en este caso con la Unión Democrática Independiente y con el candidato presidencial Pablo Longueira. Es lo que yo habría hecho. Ahora, yo francamente creo que tiempo suficiente para que la Unión Democrática Independiente se incorpore, haga ver sus puntos de vista. Vuelvo a decir, este es un proceso que está, desde mi punto de vista, partiendo y creo que es un paso positivo. Pero fue un error no haberle contado ni al gobierno, ni al UDI, ni al candidato. Mire, yo cómo lo habría hecho. Yo no lo habría hecho de esta manera. ¿Puede costarle el naufragio a esta iniciativa? ¿Cómo le costó el primer acuerdo que tenía RN con la ADC al no haberlo conversado? Tampoco, ojo, al interior de la bancada de RN. Yo creo que son temas que tendrá que dilucidarse en el camino. Si a mí me preguntan, yo contesto lo mismo que contesté en el debate. Yo soy partidario de un perfeccionamiento al sistema binominal y creo que el paso más adecuado, desde el punto de vista formal, era haberlo conversado primero con los socios. Ahora, yo entiendo que en la Comisión de Constitución lo presiden a la raíz, de manera que tampoco debe haber sido para él una gran sorpresa. En todo caso, vuelvo a insistir, creo que hay un camino todavía que recorrer y a mí lo que me gustaría es que la Unión Democrática Independiente se incorporara y que ciertamente Pablo Longueira también es saber sus puntos de vista. Usted ha lanzado su candidatura a senador apenas a una semana de haber sido derrotado en su candidatura presidencial. ¿Es el todo o nada? ¿Es su última opción para su carrera política? No, para nada. Yo la verdad que muy, bueno, por supuesto a uno no le gusta perder una elección primaria y más aún cuando pierde por tan poquito, dos, tres puntos, realmente es una cosa difícil. Pero por otra parte uno mira lo que se hizo, mira el esfuerzo que se realizó. La verdad que las primarias demostraron que Renovación Nacional y la UDI son dos partidos de igual tamaño. Ya vamos a hablar de las primarias. Antes, quedándonos en el tema de su postulación, ¿por qué cambió de opinión? Aquí mismo en CNN Chile nos dice que no iba a ser candidato a senador, ¿no cree que pierde credibilidad al decir primero no voy y después sí? Para nada, porque la verdad que yo no lo tenía en mis planes. Pensaba que, primero pensaba que iba a ganar la elección primaria y no tenía pensado volver al Senado. Pero ¿qué fue lo que hice? Durante esta semana en que uno reflexiona, miran los números, me di cuenta de cuál es la situación de Santiago Poniente, que es particularmente compleja. La verdad que hoy día en Santiago Poniente la concertación cuadrúmica en votos a la Alianza. La concertación sacó 430.000 votos y nosotros, Pablo Longueira y yo, sacamos 130.000 votos. Son 2.600.000 electores, que es el universo electoral, en la circunscripción más grande del país. Y tal como lo reconoció hoy día Pablo Longueira, la mejor contribución que yo puedo hacer al triunfo de la candidatura, a que toda Renovación Nacional se embarque en la candidatura de Longueira, es precisamente titular objetivamente por el lugar más difícil. Ahora, RN tenía su propia candidata, Catalina Paró, nada menos que su ex vocera. ¿Era muy mala esa candidata para María Longueira? No, por el contrario. Mire, yo quiero señalarlo. Yo espero que Catalina Paró llegue al Senado, creo que tiene todos los méritos para hacerlo. Bueno, ella al día siguiente a la elección me mandó un mensaje haciéndome ver que, si yo lo consideraba, su cupo estaba absolutamente a disposición mía en el sentido de poder generar un mayor caudal electoral. Creo que eso habla extraordinariamente bien de ella. Creo que ella estaba haciendo una buena campaña, pero creo que hay, por así decirlo, un viento de cola. Si uno ha hecho una campaña nacional, ha tenido un buen resultado, ha perdido por tan poquitito, obviamente que uno queda mejor parado desde el punto de vista del posicionamiento para enfrentar una circunscripción que es muy difícil. ¿Nos puede decir aquí, sin que después vaya a cambiar de opinión, que no está mirando hacia el 2017 y que no va a volver a ser candidato presidencial o las puertas para volver a ser candidato presidencial, más encima, si es que fuera esto, senador, están abiertas? Están abiertas. ¿Cómo les voy a decir una cosa distinta? Pero también estamos hablando de cuatro años más. O sea, cualquier persona que se plantea una candidatura presidencial a cuatro años plazo, la verdad de las cosas es que no entiende un segundo de lo que es la política. Aquí no sabemos qué va a pasar en el mes de noviembre. Yo soy de los que sigo pensando que si las cosas las hacemos bien, podemos remontar la tremenda diferencia. Pero usted podría encontrarse en el 2017 con Sebastián Piñera, también tratando de llegar a la moneda. Podríamos ponernos de acuerdo, como no hemos puesto de acuerdo tantas veces. Yo creo que es positivo y también podría estar Pablo Longueira si no le va bien y podrían haber otras alternativas. ¿A qué veces usted le dio la pasada a Sebastián Piñera para que él fuera el candidato presidencial? Pero mire, yo creo que lo que hay que... A ver, yo no estoy pensando en el 2017, estoy pensando en lo que se viene ahora. Primero, colaborar al máximo en la candidatura de Pablo Longueira. He estado permanentemente hablando con él. De hecho, hablé con él hoy día respecto a este tema del sistema electoral. Voy a tomarme unos días de vacaciones que realmente las necesito. Le voy a entregar todo mi programa de gobierno. Y mi primera tarea es colaborar al máximo en esa candidatura. ¿Qué diría de nuestra democracia si es que finalmente el 2017 postular a Sebastián Piñera? Si fuera en el fondo Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. ¿Habla bien de nuestro país? ¿Nuestra democracia, de la renovación? Bueno, usted vio lo que contestó Michelle Bachelet cuando le preguntaron eso mismo. Ella dijo que a ella le habría encantado que se produjese renovación y que no se produjo. ¿Qué va a pasar en cuatro años más? ¿Qué cosa? ¿A Michelle Bachelet? Yo creo que sí. Yo creo que ella estaba en una disposición de que surgieran alternativas que finalmente no surgieron. Pero yo creo que va a más otra cosa. La verdad es que, ¿cuál es el gran mensaje que yo siento que se produjeron en las primarias? Las primarias votaron mucha gente. Votaron tres millones de personas. Todo el mundo decía que iba a votar mucho menos gente. Chile tiene que preservar todo lo que ha logrado. Pero objetivamente hay que hacer cambios importantes en diversos ámbitos. En educación, en previsión, en salud, en regionalización. ¿Dónde va a estar el lugar donde se van a tener que hacer esos cambios? Va a ser el Congreso. Yo creo que la señal que se produjo, por ejemplo, con esto de las tomas de los liceos. La gente entendió que era absolutamente poco coherente con la historia de Chile que un proceso electoral se interrumpiera porque simplemente los colegios estaban tomados por una minoría. Entonces yo veo que el Congreso, y particularmente el Senado, va a tener un tremendo rol en el próximo periodo presidencial. Y por lo tanto está ahí y poder contribuir a que se realicen esos cambios en orden, en armonía, alcanzando acuerdos. Creo que es un rol que verdaderamente puedo desempeñar adecuadamente. Lo que pasó a la noche de las primarias ha tenido muchísimas interpretaciones, partiendo por el discurso que usted hace cuando reconoce su derrota y donde empieza a listar todos los lugares en los que usted ganó y finalmente dice que Pablo Longueira le ganó en el Barrio Alto. Básicamente en Vitacura las Condes lo van a echar. Eso que le dio bastantes rasquemores en la UDI. No creo. ¿Cree que se equivocó a hacer ese discurso? Para nada. A ver, yo soy una persona que habla con franqueza. Lo primero que dije fue que Pablo Longueira era el legítimo vencedor y posteriormente hice presente que tal como me había comprometido y yo iba a colaborar 100% en su campaña, que es lo que estoy haciendo. Y después hice un pequeño resumen, porque mucha gente se entusiasmó con esta candidatura en todo Chile y obtuvimos resultados extraordinarios. Por ejemplo, en la octava región, donde Renovación Nacional virtualmente no tiene representación parlamentaria, ganamos por 10 puntos. Ganamos en la octava, en la novena, en la décima, en la undécima, en la dodécima. Ganamos en el norte, ganamos en Antofagasta. Entonces yo listé los lugares donde se había obtenido un chufo e hice ver dónde habíamos tenido una derrota. Y la derrota la tuvimos objetivamente en los discritos del Barrio Alto. En los discritos del Barrio Alto la gente no votó por mí. Tan simple como eso. Veamos lo que sucedió en la noche cuando usted va al comando de la sede de la UDI y no se produce el saludo público con Pablo Longueira, que era lo que todo el mundo estaba esperando y lo que se estira normalmente en estas ocasiones. Quiero saber si efectivamente no lo trataron con el protocolo que se debía. Mire, me da lo mismo a esta altura. Pero eso no me da lo mismo. Así que cuéntanos lo que pasó en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que no lo trataron y que lo recibieron en un pasillo, que estaba la barra de la UDI? Cuéntanos en serio, ¿qué pasó? Es que yo francamente creo que es una anécdota que no tiene ninguna... No me interesa muchísimo. Bueno, yo se los cuento. Bueno, a ver, habíamos quedado, no es así, de que me iban a recibir en una oficina, que es lo que corresponde. Yo iba con mi mujer, con Marcela, mi ánimo era saludar a Pablo Longueira. Bueno, en estas circunstancias uno hace lo mismo que hicimos al día siguiente, ¿no? Uno desea éxito, se pone a su disposición. Bueno, la verdad que llegué, no es así, había un desorden total. Entré por... nadie me decía dónde tenía que entrar, por dónde no tenía que entrar. Y de pronto me dicen que tiene que entrar aquí a una sala donde va a haber una conferencia de prensa sin que yo supiera ni siquiera quién estaba ahí. Entonces yo le dije, no, ¿saben qué más? Saludé a Pablo y simplemente me fui porque la verdad que las condiciones no eran esas. ¿Le dijo o no le dijo, Lavín, hasta cuándo sigues humillándome y unas palabrotas por ahí? No, palabrotas ninguna, como él mismo la reconoció, sería... No, yo le dije una cosa, le dije que cuando a uno lo tratan en esa circunstancia, le vuelvo a decir, a ustedes les interesa esto, para mí es que tiene importancia cero, se fija. Cuando en vez de en medio de todo este revuelo, me dicen, mira, aquí hay que entrar a una conferencia de prensa donde yo no sabía ni siquiera quién iba a estar, le dije, no, está aquí nomás. Y punto, pero cero importancia, y además la gente a mí me conoce. Yo, francamente, la situación es compleja, de tensión. Yo no pierdo la calma, no pierdo los nervios, nunca está en mi estilo andar insultando gente. Eso es lo más ajeno que hay a mi forma. ¿Y es cierto que Joaquín Lavín le sugirió que la conferencia fuera con Pablo Longueira y con los Golbon? No es cierto, no que yo sepa, además no entiendo, no sé si Golbon estaba o no estaba en la sala UDI. Había un desorden total, pero les vuelvo a decir, mire, para mí esto es un episodio de este porte, Joaquín Lavín señaló después que me pedía disculpas porque realmente se había hecho mal, y punto. Y ahora vamos para adelante, que es lo que realmente se requiere. Y yo vuelvo a decir, también se produjo ayer una pequeña mini polémica, precisamente por mi ánimo de este desafío que quiero asumir en Santiago Niente. Hubo diversas declaraciones de dirigentes de la UDI, algunas bastante vivientes. Hoy día Pablo Longueira, ¿qué es lo que ha dicho? Ha dicho que está 100% de acuerdo con mi postulación, que la agradece, que respalda, y que tenemos una dupla ultracompetitiva. Entonces, ¿qué me voy a quedar con las cosas que se dicen, que no se dicen, no tienen ninguna importancia? La disputa con la UDI que se avecina, Salaqueta habló de una guerra total. ¿Está preparado para vivir de nuevo lo que vivió con Carlos Bombal en el año 97? Pero imagínese qué palabras, esas palabras hoy día, a la voz de lo que dice Pablo Longueira, quedan como totalmente fuera de lugar. O sea, ¿guierra total entre quién? Si nosotros lo que tenemos que hacer es tener las mejores duplas para poder competir en buenas condiciones y remontar, y ojalá sacar adelante con un triunfo en la elección presidencial. Yo creo que esas presiones son poco felices. Y creo que quedan en el pasado, quedan totalmente fuera de lugar. ¿Usted está consciente de que para la UDI va a ser importante tratar de derrotarlo usted en Santiago Poniendo? Yo creo que la UDI debía preocuparse fundamentalmente de sacar adelante la candidatura presidencial, porque esa es su mayor responsabilidad. Y yo creo que ellos están mirando los números exactamente igual como los estoy mirando yo, y ellos se dan cuenta que yo puedo hacer objetivamente un aporte electoral muy importante en el lugar más difícil. Entonces, francamente, si yo fuera un dirigente de la UDI y tuviera la tremenda responsabilidad de sacar adelante una candidatura presidencial, yo vería con buenos ojos, como lo ha hecho Pablo Longueira, que una persona como yo le ayude en el lugar más difícil. ¿Por qué podría usted ganarle a un UDI como Pablo Salaquiet en una circunscripción específicamente que la UDI desde el retorno a la democracia nunca ha perdido, que comenzó con Jaime Guzmán estando ahí? Pero es que esta idea de que las circunscripciones tienen dueño es una cosa como totalmente pasada fuera de lugar. Que alguien diga, mire, el oriente es de renovación, o la región de los ríos es de la UDI, o la octava, es una cosa totalmente fuera de lugar hoy día. Pero no sabe dónde es más fuerte un partido que otro. El tradicional que lo ha sido, por eso quiero saber, porque usted cree que puede ganar la palabra. A ver, le vuelvo a decir, yo creo que la gente va a valorar mi trayectoria, va a valorar las ideas que puse por delante durante la campaña, va a valorar el rol que yo puedo jugar, en el futuro congreso. Y tengo la impresión de que, así como logré un resultado para mucha gente completamente inesperado, creo que voy a tener una muy buena opción en el lugar más importante del país desde el punto de vista de la cantidad de gente que vota. Entonces, yo, entre paréntesis, mi rival no es Salaquiet. Yo tengo que ver exactamente las diferencias que van a existir con los adversarios de la concertación, que son fundamentalmente... Pero ya pasa lo mismo que en las primarias. ¿Con qué? ¿Con no diferenciarse con su competidor? Pero es que, mire, es que yo no voy a buscar... Porque la verdad es que va a salir uno y uno, ¿o usted cree que van a doblar acá? A ver, yo lo que creo, yo lo que creo es lo siguiente. Yo quiero ser una persona funcional a la candidatura presidencial, y obviamente mis rivales van a ser siempre quienes estén al frente. En este caso, Guido Girardi y Alberto Unturraga. Es lo que corresponde. Y este tema de las diferencias o las no diferencias. Yo tengo un completo programa de gobierno que lo voy a tratar de volcar precisamente a la circunstancia de Santiago Poniente. Santiago Poniente tiene problemas específicos, de los cuales me estoy imponiendo a fondo. Algunos, por cierto, los conozco. Pero, bueno, mis propuestas en materia de AFP, mis propuestas en materia de salud, mis propuestas en propuestas de abuso. Yo tengo un programa de gobierno muy fuerte en términos de terminar con los abusos que todavía subsisten en contra de los consumidores. O sea, que usted mantiene ese tema de los abusos a los consumidores, que además fue muy importante en su campaña cuando Dolores Goldborn era su rival. Goldborn sabemos que es íntimo amigo de Pablo Salaquieti, que probablemente lo va a apoyar en su campaña. ¿Le suma o le resta votos a Salaquieti aparecer con Goldborn? Él verá, no me corresponde a mí definirlo, ¿no? Manuel José Sandón dijo acá ayer que era un salvavidas de plomo aparecer con Goldborn. Pero es que yo no voy a entrar en ninguna consideración que pueda significar generar conflictos completamente artificiales. Si Lorenz Goldborn quiere apoyar a Pablo Salaquieti, está en su pleno derecho de hacerlo. Yo, le vuelvo a decir, voy a plantear una campaña senatorial, que es lo que a mí me corresponde. Quiero presentar diversos proyectos de ley. Las propuestas programáticas de mi campaña presidencial las voy a aterrizar en Santiago Poniente. Y verdaderamente estoy muy entusiasmado con prestar una colaboración. Y estoy pensando en el futuro. Coinciden con Carlos Larraín en que la moneda hizo todo lo posible para que le fuera mal en las primeras comparativamente hablando con la llamada nueva mayoría. ¿Sabe lo que pasa? Mire, cuando uno pierde una elección no le tiene que echar la culpa a nadie. Creo que lo que uno tiene que hacer es simplemente rearmarse. Porque obviamente que perder es muy duro. ¿Por qué no se hace que sí? Que sí le encuentro algo de razón. ¿Cómo? Pero que no puede decirlo porque perdió. Pero es que lo que pasa es que hay que... Mire, el otro día había un comentarista político que decía respecto de este desafío que yo quiero asumir. Entonces decía, rapidito y sin llorar. Como diciendo, Andrea Lamán asume un desafío importante y no anda llorillando. Hay que pedir por esto, hay que pedir por lo demás. Pero por ejemplo, la demora en la franja, en aprobar la franja, el hecho de que retaran públicamente a Cecilia Pérez cuando manifestó su apoyo por usted, cuando Joaquín Lavín lo había hecho mientras estaba en el gabinete por Pablo Longueira y con un diagnóstico más sobre usted. ¿Lo ayudaron a avanzar en la carrera en la primaria? Obviamente que ninguna de esas cosas favorecieron. Y alguien podría decir que perjudicaron. Obviamente que yo prefería que hubiera habido una franja como la aprobó el Congreso de seis días y finalmente hubo una franja de solo tres días. Pero de ahí a decir que uno perdió, por eso, no creo que sea correcto. ¿Cómo está su razón? Perdí por una razón muy simple. Perdí, aunque a alguna gente le moleste, porque mi mensaje no caló en el Barrio Alto. No caló en Las Condes, en Los Andechés y en Vitacura, que legítimamente tomaron por otras opciones. ¿Ese fue el centro social con que le ganó Longueira? No creo que usted dice eso. Es que es como un combo en la guata al tema de la UDI popular cuando usted dice eso. ¿Por qué? A alguien le molesta mucho, en la UDI le molesta mucho que usted diga eso. Pero si es una cosa tan objetiva. Está inocente, le dice usted. Pero si digo la verdad. Yo gané en lugares populares, en Estación Central, en Maipú, en Puenteato. Sacamos Las Condes, Fitecura y Los Andechés, Longueira, igual le ganó por 500 votos. Sí, claro. Y si sacamos Viña, entonces... A ver, da exactamente lo mismo cuando votan 800.000 personas y uno pierde por un 2%, un 2% y tanto. Si lo que pasa es que aquí se produce una circunstancia que yo la asumo. Lo que pasa es que habitualmente en una elección, cuando hay 2% de ventaja, el 2% es parejo. Aquí se produjo una concentración. El 2% está en Las Condes, en Pucura y en Los Andechés. Esa es la verdad. Si uno le saca Las Condes, Los Andechés y Vitacura, porque también hubo una fuga de votos Velasco, yo habría ganado a mi maria. Esa es la verdad. Pero entre paréntesis, no me quejo, no critico a la gente de Las Condes, Vitacura y Los Andechés. En democracia cada persona elige. Y por eso que yo digo que mi mensaje, que fue muy potente en otras partes, en ese lugar específico no se lo. ¿Y si esa gente no se hubiera fugado a la candidatura de Velasco? ¿Quién puede saberlo? Lo que yo sí sé es que se produce una cosa rara, vuelvo a decir. Si uno avisa las elecciones, cuando hay diferencias, las diferencias tienden a ser parejitas en todas partes. Salvo en este caso en particular, donde está el epicentro. Pero yo lo tomo como una cosa de autocrítica. Algo de mi mensaje no caló o no fue percibido adecuadamente en esas tres comunes. Lo último, porque estamos en el tiempo. ¿Desde cuándo que no habla con el presidente Piñera? Hablamos acá de rato. La última vez. ¿Cuándo es el primer año? No hemos tenido la oportunidad. Él ha dado distintas cosas, pero tal como lo dije el día domingo, él me llamó el día sábado anoche para desearme éxito. Tuvimos una muy buena conversación. ¿También la relación? Siempre bien. Nunca problema. Andrés Alamán. Comisión de separar el Estado con nosotros en Chile. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.